Música Aquí va a meter el centro, segundo palo, el primero Impresionante, no se puede creer Centro por atrás, Silvina Herrera Y mire usted, vuelo espectacular por parte de David Después se lanza y viene el número 10 a cubrirle Va a dar un bote pequeño con ventaja, lógicamente para el que viene de frente Que va en velocidad A él, el señor Adonay Escobedo, vamos por nuestra segunda dosis de pasión Se juega el águila contra esa prisa y atacan Costa Rica tiene mucha experiencia, jugadores de gran calidad Y cuando la tenga, difícil que la suelte Abajo, para que sienta el rigor, porque bueno, se está jugando el pasaciente Kevin, Obielo, en cara, entre dos alivante No hay falta, dice el árbitro, que se ponga de pie, que siga jugando Mondria, porque me parece que le hace falta, fíjate Sí, en el son, como para que se vea realmente Que estamos sobre los últimos 10 minutos de un partido Que está perdiendo en casa Después, la verdad, un fuerte abrazo Aquí está, tapa, Benji otra vez Como en el juego de ida, se viste de héroe Pues no, el pase fue muy malito Pero ahí van de vuelta Dicen a tocar más la pelota Que es lo que deberían hacer, pero ahí vemos El águila está intentando Trata de salir Hernández Este es Juan José Cierre del Banón Ahora es águila Para buscar también Ahí está la presión por partazo defensivo Por parte de Guillermo Estrada ¿Cómo se pararía ahora con el ingreso de Diego Chávez? La salida De Chávez García Fás Y ojo con Fás Mejor la recuperación de Águila Yo en la mix with blood Comparte el tema de Chihuila Meme Amantuz dice que ojalá saquen al escano Fíjate que aquí por ejemplo Mike pide el mano El árbitro no dice nada Y luego sigue la jugada Ahora la llegada es Por el otro costado A buscarla Esteban Rodríguez Le robaron la bocha Y sale la Challenge Habana swivel Fíjate que fue el resultado del fútbol panameño En su momento Fíjate que tomó la carrera en la línea de 2 y 2 Un doble Aracos Cambió a la derecha Aparece Marlon Mica Mica fue el resultado del mínimo Mica Mejor pensar Chuyas Vente Mica Colociones para Águila, Regama con el cambio de orientación por izquierda, con Jonathan Jiménez, allá se muestra Narciso Rejana, prefiere, de cortesía, anticipada, Luis Obrugama por parte de Águila, tocamos con Kipa, en Comunidad, hay centrales del humado, pero Acacia Quintana, la ingeniería de Aboliferam Pivores! La primera que se sancionó una carga de Valdemar a Costa que le anula en el gol. Y en esta toma valor, Club Deportivo A. Baja la pelota Salmerón. López, amado de centro, cambio de perfil, la pelota es por bajo, buena jugada, se le escapó y aparece a rescatar la pelota y es César López. Sigue César, hizo el túnel allá, nada menos que Andrés Quejada. Otro árbitro y aquí viene saliendo Lisandro Claros, otro que me llama la atención porque está en el medio campo. Dizno le pegó bien a la pelota y llegaba también el corte defensivo por parte de... Responde José Lemus. Mirales, confirmación del primer cambio en Luis Ángel Firpo, el plátano Cristófer Galeas. El próximo jueves hacia Panamá para recuperarse con los doctores de la selección panameña. Deja para su capitán. Y el toque por el centro para Daniel Melgar. Qué bien apareció Wilson Rugama y salió entre dos. Diego se le ha quitado de los pies a Jan Maciel. ¡Olé! Dibuje Wilson. El tunelito. No, claro que no. Dice que no hay nada. Hablamos de Andrés Quejada. Pelota con Santos Ortiz. Le quedaba ya Wilson Rugama. Qué bien. Sigue Cristófer Galeas con la pelota. Llegó a tiempo. Va a cortar muy bien Wilson. Vamos al Toto Gamarra. Ahí a Timbaúba. Para Trejo. Ahí los movimientos del cuadro. Ha emplumado. Majen trata de quitarse la marca de un contrario. Un empujón. No dice nada el árbitro. Recupera posición. ¡A buen espacio! Ahí está Sonsonate. Boquín venía. Llega la respuesta de la saga. Meléndez controlando la salida por parte del cuadro occidental. Le pone la almohada. El balón por derecha. Producción a Sonsonate. Llegando a territorio emplumado. Sobre sector central. Desplazamiento. Recupera posición. Águila. Wilson Rugama. La salida por parte. Que bien me lo encontré y le decía. Mirá que Marte es el equipo que más goles te ha hecho. Necesita ajustar Sonsonate. La pelota que llega para Jacobo Catán. Enfrentando a la marca. Ahí nos persigue Wilson Rugama. Continúa el capitán Agilucho que se planta bien. Y logra robar el esférico. El toque de sur. Y es por eso que se mantiene el 0 por 0 ya. Minuto 25. De nuevo ahora en medio para Jan Maciel. Toque de primera de Wilson Rugama. Buscando sobre sector izquierdo. Sonsonate Fútbol Club. Renderos. Ahí nos logra. Entre ese disputado en la pelota. Vamos a buscar Rugama. Que se prepara. Muy bien. Gracias Carlos. Tocaría. Pero Andrés que jala. Providencial. Toca municipal y deño. Aparece Ramón Rodríguez. Ahora es Águila. Wilson Rugama. Intervenir con el piloto. Con esos dos hermanos. Si no es imposible. No debería ser Dios. Consecutiva en condición de local. Frente a Santa Tecla. De. Discarra que metió en problemas a la defensa. No se diga. 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 Mucho más atrás en su posición. Diego Coca. Se perdió una buena oportunidad. Águila. Ahora la tiene el circo. Pero la caerde nuevamente. Eso es la salida del circo. Vamos a ver también. Si Águila. Sabe aprovechar la ventaja. Porque. El torneo anterior. Qué bonito. El que se robaba. El torneo anterior. Y ahí le puede pegar. El paseo corto de Brian Zuniga. La devolución. Pero atento. De fondo. Robó Águila. Saludos a Ricardo Rebollo. que está disfrutando del clásico Nacional a través de mí. Gracias, Miguel. Busca la ventaja. Envía de mi cuadra. Cierra muy bien la salida. Suscuada muy bien el fondo. Estamos llegando al minuto 40.